Auspicia Chabela Resto, pizza a la piedra, horno a leña, picadas de excelente calidad, pastas caseras, cerveza tirada, rabas, envíos a domicilio sin cargo, hace tu pedido al 4288-3964, 4288-3809, Avenida Alsina 1199, Esquina Gallo, Banfiel. ¡No! ¡No tominamos! ¡Nohová gre Muy bien amigos rapidito, segundo bloque en código Banfiel, estamos comunicados con la gente, ¿no es así? Exactamente, al 15-5-8-92-80-10. Dos pares de plateas para el encuentro frente a Instituto de Córdoba. Dos pares. Dos pares, sí, dos pares de plateas. Muy bien. Desde ahora en más vamos a empezar a sortear plateas para los partidos de local. Así que comunicate, 15-5-8-92-80-10, y dejarnos un mensaje y ya con eso solamente participás. Veíamos cuando nos íbamos que la gente decía, ponga huevo. Cuando volvíamos, nosotros alentamos, ustedes pongan huevo que van a... O sea, no se ve en la cancha que los jugadores pongan huevo. Exactamente. Bueno, es lo que pasó en el último partido. Pero en la previa de este encuentro sucedió algo que en los últimos partidos de Banfield jugando como local nos tiene muy habituados la actual comisión directiva. Así que es estos homenajes a los jugadores que han pasado en algún momento que han vestido la camiseta del taladro. En esta oportunidad, bueno, esta previa ameritaba a reconocer a un jugador que ha tenido la suerte de ser campeón con el club atlético Banfield. Estamos hablando de Marcelo Quinteros. Exactamente, Marcelo Nildo Quinteros, campeón, año 2009 con el taladro. La comisión directiva lo agasajó. Seguramente se olvidaron de Santiago Raimonda. Pues Santiago Raimonda también tuvo el paso, también podían haberlo agasajado. Una plaquita no le venía nada mal. Se agasaja a los exjugadores, no por haber sido campeón, sino por haber participado solamente en el equipo, volvió a casa después de tantísimo tiempo. Así que bueno, no nos debíamos de... Si hubiese estado bueno que pasen los dos. Claro, pasen los dos o que pase uno y el otro. Y que la voz del estadio diga ahí una mención especial. Para Santiago Raimonda, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que por ahí se escapan. Lo bueno es que Marcelo Nildo Quinteros fue recordado por la gente de Banfield. Hay imágenes, ¿no? A ver, ¿hay imágenes? Sí, sí, hay imágenes mientras él entraba con los dirigentes al campo de juego. La verdad que... Un tipo muy querido, Marcelo. Un tipo de un espectáculo. La verdad que un jugadorazo que rindió... Fue saludando a todos, apenas ingresó al estadio, todos los conocidos, y después cuando salió, bueno, sucedía esto. Escuchá como lo anunciaba. Bienvenido, chico, a la casa del campeón. Gracias, Marcelo Nildo Quinteros, por el primer día del campeonato Apertura 2009. Y quiero, el club Atlético Banfield, que agradece este espacio con el salario. Ese que tenés tan bueno por siempre en tu corazón. Y ahí estaba, ¿no? Marcelo Quinteros, el saludo después con todos los que estuvieron presentes en este homenaje, en este reconocimiento, para un jugador que ha quedado en la historia grande del club Atlético Banfield, junto con ese plantel que ha conseguido el primer título en la historia del club Atlético Banfield. Estamos hablando de la Apertura 2009. Allí Marcelo Quinteros, entonces, ahora vistiendo la camiseta de Boca Unidos, en este encuentro particularmente, ingresó en el segundo tiempo. Y, bueno, el saludo y el reconocimiento de la gente. Antes, durante y después del partido también, porque cuando se estaba yendo el micro, muchos lo saludaban desde abajo. Y él también respondía y agradecía desde arriba. Un tipo que se lleva una marca imbordable de Banfield con ese recuerdo. Y también en su piel, ¿no? Porque ha cumplido esa promesa cuando salió campeón de tatuarse un taladro en su brazo. Así que, por siempre, lo va a estar acompañando Banfield a Marcelo Quinteros. Y él quedará en la memoria de todos los hinchas de Banfield por habernos dado aquel título tan importante para nuestras vidas. Los que nos quedamos después del encuentro, lo vimos cuando se iba al micro del equipo correntino. Mucha gente lo saludaba a Marcelo Quintero. ¿Cuántas maniobras metió el chofer, no? Sí, la verdad que sí. La verdad que si ese chofer tiene que ir hasta corriente, mamita querida. Si tenía que sacar registro en tres maniobras, no salía. Por favor, veíamos a Marcelo Quintero que le mostraba a nuestra gente, a la gente del taladro, el tatuaje que tenía del taladro. O sea que no se lo borró, no se lo corrigió. Marcelo Enlilo Quintero, campeón 2009, lleva al taladro, al menos en su piel. Exactamente. ¿Damos vuelta a la página o tenemos...? No, queríamos comentar, queríamos mencionar esto, ¿no? También lo que pasó después del partido, cuando ya se estaban terminando los minutos finales y especialmente después del pitazo final, ¿no? Cuando la gente de Banfield estalló. Por primera vez, después de mucho tiempo, y la gente, mirá que aguanta, ¿eh? Mirá que aguanta y alienta y está presente. Y, a ver, esto tampoco es matar a nadie, ¿no? Simplemente es mostrar lo que sucedió y después de muchas cosas que se van sumando, bueno, sucede lo que pasó después. Vamos. Toma esto. Y queda reflejado en las tribunas lo que los jugadores demostraron en el campo de juego. No demostraron en este partido, porque vos un partido malo lo podés tener. La seguidilla de partidos que uno ve reflejada, a pesar de que en algún momento se haya ganado, en este año, son partidos que Banfield no deja nada, absolutamente nada en la cancha. No deja actitud, no deja huevo, no deja buen juego, y la gente se casó y dijo que el fulbito se acabó. Seguro. Porque esto sucedió cuando terminó el partido, eso hay que dejarlo claro también. Durante los 90 minutos la gente se bancó todo, y alentó constantemente, diciembre para adelante, y bueno, finalmente era una manera y una forma de expresar. Ojalá que sea un corte y una vuelta de página para lo que todos queremos. Como siempre, la solución está en el club. Hay varios chicos de inferiores que no lo tienen en cuenta. Héctor, quiero las dos entradas. Soy Sole, y Sole de la Peña y Roma dice que le quiere mandar un beso a la filial del taladro en Santiago del Estero. Uy, allá tenemos muchísimos amigos, su presidente y técnico Mario Cáceres, Sandra Agresti, hay un montón de chicos de los jugadores que han venido aquí a nuestro programa. Sí, sí, sí. Incluso están presentes en nuestro decorado también. Sí, exactamente. Lo tenemos. Exactamente, están por allí, que ahora el camarógrafo se los va a tomar y se los va a mostrar. Y en especial a mi amigo Walter López, de Santiago del Estero. El jueves ganamos 3 a 0 y Chávez no se va. Será Garnero o no se va. Chávez no creo que se vaya. A esta altura del campeonato. Pero bueno, Sole, dale. Y bueno, dale, entrás al sorteo de las dos entradas, como toda la gente que está mandando sus mensajes. Ahí está. Todos participan, entonces, por las entradas. ¡Gracias!